a continuación les voy a presentar todos los ingredientes que vamos a ocupar para preparar nuestra chamo gomita aquí tenemos el chamoy un mango fresco tajín de estas cucharitas pajillas nosotros en el salvador le decimos pajilla algo otro le dicen popotes no sé por qué otro nombre más lo conozcan aquí tenemos los que son dulcitos de gomita gusanitos ositos y estas rosquitas de gomita ahorita van a ver a continuación cómo lo vamos a preparar este dulcito lo ponemos primero ya que esto es para cuando la persona se termina de comer lo que es todo el chamo gomita pues se queda al final con este rico dulce es de bien en mixteado este es de fresa hay de tamarindo pero también son con chamoy a continuación les vamos a presentar cómo se prepara en esta ocasión nosotros estamos preparando para nosotros pero también los tenemos a la venta aquí nuestro negocio el vídeo va a ser algo rápido ya que por motivos de que estamos trabajando y tenemos clientes que pueden llegar entonces lo estamos haciendo muy rápido ahorita les presento cómo se prepara hola hola en esta ocasión vamos a preparar un chamo gomita que va con tajín chamoy un dulcito que también contiene chamoy mango fresco dulces vamos a necesitar una cucharita y una pajilla yo lo preparo de esta manera primero agregamos lo que es chamoy le ponemos un poquito de tajín agregamos el dulcito agregamos el hielo que yo ya tengo aquí raspado le ponemos otro poquito de chamoy y ahora vamos a agregar mango le vamos a poner otro poquito de esto en esta ocasión yo lo hago para vender pero en esta ocasión lo estamos preparando para nosotros esto no es para venta pero lo estamos preparando como si fuéramos a venderlo vamos a agregar dulcitos aquí si queremos le podemos agregar otro poquito de mango como es para nosotros le agregamos más pero aunque se fuera para los clientes el cliente pide como lo quiere si con mucho o con poco así queda está muy fácil de hacer y está muy rico esto es todo por hoy y nos vemos en un siguiente vídeo gracias